¡Sinaloa el Lleveo! ¡Salud con los 100! ¡Sinaloa el Lleveo! 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 Ojalá es tu amor en tu cara, como avergonzada cuando tengas sed Recuerdo cuando venía, sabía que pude tirar cuando tengas sed Vestida de color y de rosa, vestida de color y de bronza Bonita como cari, brindosa como mariposa en un lago azul Vestida de color y de rosa, vestida de color y de bronza Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tiempo Esto va para todos los enamorados Por favor, dale un quiquito de oro, por favor ¡Ay, papá! ¡Y los enamorados, compadre! ¡Ay, papá! 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 La firma roda de la noche Y la fuente vive Que la cante Fuerte, fuerte, fuerte ¡Echale! ¡Juega más! ¡Listo, papá! ¡Qué raro quiero salir! ¡Qué raro quiero ir a gritar amor! ¡Malditos te adoran! ¡Pobre que estoy adorando! ¡Qué raro quiero ir a gritar amor! ¡Qué suerte me cargó! ¡Y si era lo despacito! ¡Qué raro quiero ir a gritar amor! ¿Por qué te voy a conocer? Si eres un brazo perdido Y no se escucha, échale Si un día te fuiste de mí Y hoy voy a escuchar Y hoy voy a escuchar Si eres un brazo perdido Si eres un brazo perdido Y hoy voy a escuchar Si eres un brazo perdido Y hoy voy a escuchar Si eres un brazo perdido Y hoy voy a escuchar Y hoy voy a escuchar Y hoy voy a escuchar